Antes de pasar a dar mis pronósticos de la jornada número 10 de la Liga MX, pues me gustaría hacer mención de cómo me fue en los pronósticos de la jornada anterior, o sea de la 9, en la cual acerté a cuatro partidos, de los cuales fueron estos, fue el empate de Morelia contra Tigres, el triunfo del Cruz Azul contra Santos, el más lógico de todos que fue los rayados de Monterrey contra el Atlas que ganaron, y por último, bueno, pues el Diablos Rojos del Toluca contra el Querétaro. Así es que pues, recordando la jornada número 8, que solamente atiné a dos aciertos, pues esta vez yo creo que me fue un poco mejor, con cuatro de ellos. Así es que esperemos que en esta jornada número 10, pues nos vaya un poco mejor. El primer encuentro de la jornada número 10, se da entre Puebla contra Monterrey, y bueno, pues aquí yo creo que es obvio, ¿no? Pongo que pierde el Puebla. En el siguiente encuentro es Atlas contra Morelia, y la verdad es que aquí, pues, es amplio favorito el Morelia, pero hay un pequeño detalle, son equipos de la misma casa, y el Atlas, pues también no le está pasando nada bien, así es que, pues a mí no me sorprendería que los equipos de Teba Azteca, pues, no nos dieran, o más bien nos dieran de qué hablar, yo pienso que van a empatar por esta situación. Ese es mi pronóstico para este partido, un empate entre los hijos de la misma televisora. El siguiente encuentro es entre Lobos Guap y los Xolos de Tijuana. El Lobos Guap acaba de ganar el partido anterior, pero bueno, también hay que hacer fríos, y pues hay que ver a quién le ganaron, ¿no? Le ganaron al Veracruz, el cual también está peleando descenso, así es que yo creo que Tijuana debe de ganarle al Lobos Guap. El siguiente encuentro es entre Querétaro y Cruz Azul. La máquina ya pitó, además de que ya tiene tiempo jugando bien, no se le han dado los resultados, así es que yo creo que la máquina vuelve a pitar una vez más y le gana al Querétaro. El siguiente encuentro es entre Tigres y Veracruz, otro partido que debe ser obvio, y digo que debe porque estamos en la Liga Mexicana y todo puede pasar, así es que yo le pongo que gana Tigres. El siguiente encuentro es entre Pachuca y Toluca, un Pachuca que yo creía que, o más bien creo que no debería estar en el lugar donde está, porque creo que tiene un buen equipo, pero bueno, pues ha decepcionado y el Toluca, perdón, ha estado jugando muy bien, así es que yo pienso que pierde Pachuca. El siguiente encuentro y tal vez el más atractivo de toda la jornada, es el América contra las Chivas, el super clásico, el clásico nacional. Y yo sé que mucha gente diría que el América es amplio favorito por la posición de la tabla, por cómo está jugando, cómo empezó Chivas la temporada, pero yo no creo que sea tan amplio. Sí es favorito, pero no es tan amplio, así es que yo pongo que el América gana. El siguiente encuentro es entre Pumas y León. Bueno, pues ya sabemos que los pelinos de la UNAM pasan por una racha terrible, andan muy mal y de mala. Y bueno, pues el León ya lleva, si no me equivoco, dos partidos consecutivos ganados, así es que pongo que la fiera gana. Esto es que Pumas va a perder contra el León. Y el último encuentro, bueno, pues es entre los guerreros del Santos de Torreón contra los Rayos de Necaxa. Y ya sabemos que Santos se quedó sin técnico, han despedido al Chepo de la Torre. Y bueno, pues el Necaxa aunque no ha podido ganar sus dos últimos partidos, ha empatado, yo creo que no viene haciendo las cosas mal. Así es que pongo que el Santos pierde con Necaxa. Pues bien, estos son mis pronósticos para la jornada 10. Espero que dejes en la caja comentarios tus pronósticos, qué esperas del Clásico Nacional, porque como dije, es el partido más atractivo tal vez de todos. Si te gustó el video, te invito a que hagas un pulgar arriba, suscríbete y comparte. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.